Muy buenas a todos, hoy os traigo un producto tan malo que es incluso ilegal y es este. Es una simple luz de noche, ¿vale? Para que haya un poco de luz durante la noche pero como digo es tan cutre y está tan mal hecha que en Europa es incluso ilegal. Bueno, voy a enseñaros lo que quiero decir con eso, y es ilegal básicamente porque no cumple las normativas de consumo, ¿vale? Vamos a verlo. Veis aquí el medidor de consumo, ahora está midiendo cero vatias, enchufas la luz, hace una luz. Mira, es una luz así, que ha cambiado de color, una luz chula, pero, pues, bueno, hace una luz que ya veis aquí, está muy iluminada, y la cámara se está adaptando un poco, o sea, hace un poco de luz, pero tampoco una exageración, y como veis está consumiendo 1,2 vatias, ¿vale? Pero mirad qué pasa, aquí tiene un botón de apagado, lo veis, y si lo apagamos, sigue consumiendo 1,2 vatias, ¿eh? Mirad, consume exactamente lo mismo encendido que apagado. ¿Y cuál es el problema? Pues el problema está en que en Europa tenemos unas leyes que hacen que los productos, cuando están en stand-by o apagados, deberían consumir menos de medio vatio. Y, bueno, esto es 1,2, ¿vale? Entonces, pues, para que veáis que esto realmente es la luz, ¿vale? Y que no es, pues, otro tema, aquí tengo otros productos similares, ¿vale? O comparables. Entonces, aquí tengo una luz de estas para mosquitos, que se alimenta con hueso. Vale, le voy a usar aquí, claro, esto tiene la ventaja de que usas tu propio cargador, ¿no? Tu propia fuente. Este no venía con fuente. Pero, pues, bueno, vamos a ver. ¿Vale? Aquí, si enchufamos este, ¿vale? No sé si se ve. La luz está encendida. Muy tenue. Y consume tan poco que ni siquiera se entera el medidor de consumo. ¿Vale? Y eso es uno de los problemas, también, del aparato este, ¿vale? Que es tan malo, que es que consume más de lo que debería. Porque, como os podéis imaginar, el hecho de que consuma lo mismo encendido que parado, viene dado porque el consumo, en realidad, no viene de la luz. ¿Vale? Aquí tengo otro ejemplo. Tengo una lámpara de noche. ¿Vale? Esto también, como podéis ver, es una cosa así, cutre. ¿Vale? Es muy parecido a la lucecita esta, de hecho. Porque también es de colores. A ver. Este conector siempre va un poco raro. Me cuesta. Vale, ¿veis? Es una luz, también de colores. Vamos a ver lo que indica. Ay, me fallo otra vez. Vamos a ponerlo aquí para que podamos ver. ¿Cuándo funcione? Vale. Qué mierda. Vale, vale. Y también marca cero vatios, vaya. Oh, mira, uno. Uno coma ocho. Bueno, vale, pero está haciendo luz, ¿no? Dos. Cero. Esto es un poco raro, pero... Bueno, quizás no es el mejor ejemplo, pero ya veis que no consume. Casi nada. No sé por qué marcaba consumos antes. Y bueno, para que veáis... Voy a volver a poner la luz para que recordemos cómo era. Uno coma dos vatios. Al instante. Y si lo apago... Sigue consumiendo uno coma dos. No es genial. Bien, pues esto es lo que pasa cuando diseñas la parte de fuente de alimentación. Tan cutre y barata que ni siquiera cumple sus leyes. Y pues... Esto yo quiero que sirva como una especie de aviso, ¿vale? Para los que compréis cosas en los chinos. Para que no compréis. Pero claro, muchos ya sabemos que en los chinos no debemos de comprar. Y incluido yo, ¿no? Pero aquí... Vaya la sorpresa que esto realmente no se ha comprado en los chinos. Sino que no sé si lo veis. Se ha comprado en Alteb. Que es una cadena... Que pues tiene productos... Así en... Pues que van rotando. No siempre tienen lo mismo. Pero que está clarísimo de que lo que tienen pues son cosas del chino total. ¿Vale? Así que tened cuidado también con estas cadenas. Que... Tienen productos así embaratos y divertidos porque... Bueno, ya veis. Este es tan cutre... Que ni siquiera llega a cumplir las normas europeas. Así que... Bueno... Tened cuidado con eso. Lo barato sale caro. No compréis basura. ¿Vale? O sea... Siempre puedes caer, sobre todo cuando están tiendas así en que esperas que tengan un poco más de calidad. Pero pues... Tenemos todos colectivamente que intentar no caer en cosas tan cutres como esto. Porque esto ya puedes contar que gastando un vatio solo por estar ahí existiendo... Ya te puedes imaginar la calidad de los componentes y lo que va a durar. Así que es mejor... Gastarse el dinero en un producto que realmente merezca la pena. Bueno, pues eso es todo. Espero que... Os sirva de aviso. Y nos vemos... Y nos vemos en la próxima.